Ya está con nosotros en el estudio Rodolfo, Roberto, Ramírez, Robles, bienvenido. No mandes a no aplaudir, porque no aplaudas vos y sea una decisión tuya, pero no mandes a no aplaudir, eso es lo peor, la gente que manda a no votar, es lo mismo. Lo están boicoteando. Ahí me veo, me fui a un bar, me cambié de barbero, en realidad venía por una calle, había una peluquera y me paré y yo quería cortarme como Maluma, que es como así, y me corto como samba que pildón, el que canta como galleguillo, como Renzo Rumilla, me corto, no era mi intención. Si usted no lo decía, yo no me daba cuenta, pero ahora que lo menciona, tiene el bígote muy cortito. Mira que la cosa espantosa, encima cuando te cortan más corto, no puede decir, no, déjame un poquito más largo, así que no voy a decir dónde, porque no, y no voy a volver, gracias Renzo por la onda, porque me dejó así, llevo una foto, salvo que se le haya atrás papel al tipo en el teléfono y ya haya visto otro, pero usted lo ubica a samba que pildón, usted es más chica que yo, uno que tiene una barba así, muy ridícula. Google en samba que pildón y ya le voy a dar malditos milenios, vengan, se hacen los pendejos. Lo voy a presentar como se merece, porque, bueno, es una semana donde ya, yo creo que ya estamos más tranquilos, pero antes de meternos, yo quiero saber por qué usted vino en calidad de, bueno, como ya todos lo conocemos, magíster en historia y revisionista de Río Hanna, consultor político y modisto. ¿Por qué? Ah, porque soy modisto, no viene en calidad de modisto, yo soy modisto, no sé por qué, alguien se ve que buscó, que buscó en mi código, no viene en calidad de modisto ahora, vienen con los dos de conductor de espacio de columna televisiva. De gran estratega, no, bueno. Bueno, no, estratega, gran estratega, me ha salido todo mal, porque yo estuve atrás de alguno de estos cambios y me ha salido todo mal, sí, sí. ¿Usted estuvo en la cocina de las listas? En la cocina de las listas, vieron cómo está enojada la gente conmigo. Ay, ¿por qué? Porque sí, porque intenté hacer unos cambios y no me salieron. ¿Qué quiso hacer? Se me devuelve, no, no puedo dar nombre. No, no quiere decir a quién, a qué jugador o jugadora quiso poner usted. Yo lo tenía casi convencido a Julio Martínez que se venga con Beder. Y era posible, ¿no? Y era posible, y se armó una conferencia de prensa y al final no, que Julio no quiso. ¿Y Julio por qué lo quiso? Porque lo convenció Paredes de que vaya, Paredes lo convenció a Bederes de que no los reciba. Ah. Y Paredes está muy enojado con Julio Martínez. Digo que parecían que venían tan compañeros estos últimos tiempos. Sí, eran tan amigos. Pero se venían que en un momento se desconocí. Mire, o sea, pero usted dice que Julio entonces era capaz de venirse con Bederes. En este mundo no voy a poner las manos en el fuego por nadie. En el mundo de la política esta última semana ha pasado cosas que nadie se imaginaba. Bueno, así que no voy a decir nada. Pero sí, bueno, era lo que yo conversaba con él. Él me ha dicho no desde el principio. Claro. Pero yo quería convencerlo. Le ofrecí cosas. ¿Qué le ofreció? Yo le ofrecí, pero yo no tengo mucho para ofrecer. Claro. Es uno de los problemas que tengo yo. Porque me mandaban a operar a mí. En realidad, le voy a decir la verdad, no me mandaban a mí. Yo iba a operar porque pensaba que yo quería traerles con la posta. Usted quería venir con la primicia. Sí, mira lo que tengo. Te lo tengo a Julio Martínez. Se lo había llevado a varios lados donde ya me habían dicho que no. Ay, no, no me digas. Y digo, yo tengo la posta de la reunión con Bel. Y el doctor que le venía bien cualquier cosa. Claro, usted dice al doctor, seguro le va a gustar la idea. El doctor me agarra viaje. Pero después de julio, cuando se entró en julio me hizo un quilombo. No. ¿Cómo te va a ofrecer eso? Por mí, me dijo. Claro. Así que, ¿qué es lo que más le sorprendió? ¿Qué es lo que más le sorprendió? Todo me sorprendió. Desde armado. Armado. Primero, vamos a hacer un cálculo muy simple. No sé si hay uno que pueda sumar más de dos por dos acá. A ver. Estoy viendo gente que no. ¿Sumar más de dos? Hay 25. Cada lista de concejales. Sí. Porque lo que se logró convenir en concejales es que cada lista de intendentes puede tener colectoras de concejales. Sí. Antes se podía colectar de cualquier forma. Colectar a gobernadoras. Ahora solamente de concejales. O sea, antes podía haber varios. En la elección pasada hubo varios intendentes que colectaban a un solo gobernador. Bien. Ahora son los concejales para intendentes. Los concejales para intendentes. O sea, y en la lista oficial, digamos, que es la oficial peronista, que es frente de todos, que viene Fernández Fernández, Casas y los otros diputados nacionales, Quintela López, Tere Madera y Gabriel Amoroso, que se definió ahora. Sí. Dos mujeres. Bien, ¿eh? Dos mujeres. Pero dos. El teléfono es eso. No me hubiera gustado. Hermosillo, ¿está en esa misma compañero de trabajo, Hermosillo? ¿Está en esa lista oficial, compañero Hermosillo? No, no estoy segura, ¿no? No sé, no sé. Pero está, bueno. Hay que pertenecer a esa lista. Esa es la lista. Ah, sí. La que va pegada a la lista oficial es la lista. Es la lista oficial. Es la lista más pocha. La de concejales. Pues digo, Hermosillo, para concejales, está de gobernador Hermosillo. ¿Por qué ustedes son compañeros de...? Ay, perdón. Rodolfo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, en esa lista hay concejales. 16 concejales. Aunque en el Consejo de Liberante de ahora no había 16, había menos. O 15. Son 15 y hay 14, ¿cierto? Ahora. Sí. Porque Oscar Luna, que también es candidato viceintendente, se lleva a las bancas. Porque veo que en el juego de la silla, siempre hay silla. En el Consejo de Liberante hay 14, el concejal debería haber 15. Sí. Cuando el concejal 15 quiso ir, no estaba la silla. No, claro. Y es una buena estrategia. Ya lo dijimos una vez que es como cuando vos le sacas el INPE para abrirse al auto y el municipal no sabe dónde ponerte la multa. Usted dice que... Te le da vuelta al auto, es una estrategia que yo tengo que hacer mucho. Te le da vuelta al auto un rato y se va porque no sabe dónde ponerla. Ahora. Lo de los concejales, maravilloso. Claro. Pero ¿por qué sería bueno tener uno menos? Oscar Luna le sacó un para la banca, porque era de los otros. Claro. Le votaba el Jeve. Así que el Turco Mene iba, el Alfred Mene daba vuelta ahí y no sabía dónde sentarse. Y se volvió a la casa. Pero ahora que se renuevan. Ahora se renuevan, se supone que van a ser 15. Claro. Lo que pasa es que Oscar Luna también va de candidato viceintendente. capaz que vuelva a sacar una banca. Porque tiene esa... O sea, a uno se le hace costumbre a algunas cosas. Bueno. Bueno, entonces... Si gana, digamos. Él va de vice de paredes. Ahí, ahí tú dices. Cada colección. Son 15 titulares y 8 suplentes. Sí. Son 20, como he dicho, son 23 por lista. Sí. Oficial de Junto, de Junto por Todos. No. Junto por la Rioja. No se llama Junto por la Rioja. Frente de Todos. Frente de Todos. Sí. Ok, compañero. Ok. El compañero Íñigo. Sí. El compañero. Ya son dos compañeros. Me blanquea. Usted está disociado. No, no. Está fragmentado. Me blanquea. Perdón. Sí. Como he dicho, que hay 23. Hay 25. 575. Solamente de esa lista. Hay 575 candidatos. 575. Solamente. Candidatos. Candidatos y candidatas a concejales. A concejales solamente de la lista oficial. Capital. El capital. O sea, 570 personas. Hay en la cámara. Hay demasiado. En cualquier cola del cajero hay un candidato a concejal. ¿Por dónde no pasa? Hay tres tipos en Rubito por Comprapucho. Hay uno de esos, según la cuenta que estamos haciendo. Yo le he hecho un número de noticias. Si se dan la mano entre todos, damos la vuelta al mundo. Ay, no. Entre los candidatos a concejales de la capital y del interior. Claro. Así que yo quiero estar en los pantalones del presidente de mesa. Ay, no. La tercera es cuenta voto en noviembre, más o menos. Pero todos esos 500 y pico son de toda la provincia. No, no. 500 y pico de capital y de una sola lista. Solamente de la lista peronista, del frente de todos. No, son un montón. Ustedes muchos. Pobre. Pobre la gente que está ese día. Y eso que te digan, ¿qué tal? Yo soy candidato a concejal. Soy candidato a concejal. Número 14 de la lista. 18 en prioridad. Seguro conocemos a alguien que sea candidato. Seguro. Seguro que en la casa de uno siempre hay un candidato a concejal. Sí, sí. Uno no se dé cuenta. Sí. Pasó durante mucho tiempo. Sí. Yo decía que un candidato a concejal y un jubilado a trucha uno siempre tiene. En la familia. Uno siempre tiene. Ya se van olvidando de eso. Porque era un tema como viejo. Claro, era muy noventoso. Pero aquí era muy noventoso. Las jubilaciones truchas. Pero las jubilaciones truchas fue un tema que uno en la casa siempre había que ser un amigo. Claro, siempre alguien conocía. Escúcheme. Sí. Volvamos al eje. Yo acá tengo que usted, bueno, me voy a hablar de las elecciones, ya empezó a abordar un poco. Y vamos a abordar después, en otro momento, ahora cuando pasen las elecciones, porque por ahora estamos como absorbidos por este tema electoral. Sí. Porque hemos estado haciendo con nuestra consultora unos cursos de cocina. Ajá. De cocina temática. Así que vamos a hacer, tenemos una serie de cosas que vamos a ver si las planteamos. No sé si da a cabo de exteriores, vamos a ver si planteamos las cosas. Ah, bueno. Tenemos varias cosas que están muy buenas. Si puede ser de exteriores y los muestras y todo lo que usted cocina. Sí, sí, está muy buena. Tenemos la cocina revolucionaria del Chef Guevara. Ah, sí. El Chef Guevara. Que es una cocina así como de... Revolucionaria. Como revolucionaria. Muy bien, bueno. Y cocina de autor. ¿De autor? De autor. Y el problema es que cocina de autor de poemas. Ah. Así que no es tan buena la cocina. No es tan buena la cocina. Y porque no hemos dado cuenta, son cosas que lo vamos a tener en cuenta por la próxima vez. Pero bueno, esto es como un adelanto para algo que nos sucede. Claro, para lo que se va a venir después cuando pasen las elecciones. Le mando un saludo muy especial a mi amigo y futuro consejero de la costa, Víctor Vera, que nos va a ver siempre y le manda saludos a usted. Bueno, le mandamos... Parece que me gusta de usted. Le mandamos un saludo. No, son mentiras. La señora me va a pegar. Bueno, que le vaya bien en las elecciones. Bueno, se han definido las listas. ¿Qué era un tema en la Rioja? Señoras y señores. Hay gente que ha cambiado la ideología. Han cambiado de pareja. No. Bueno, la han matizado la ideología. Sorpresas para un lado, sorpresas para el otro. Peronistas en lugar de los radicales. Radicales en lugar de los peronistas. Esto es un despelote. ¿Será que ya no hay más ideologías? ¿Será que la gente ya va por otra cosa? O sea, la gente se convence porque la gente le cree mucho a las redes. Ya lo hemos dicho. Al Twitter. La gente te tira un Twitter y el tipo te lo cree. Yo que ya nos pasaba con el BG, que no me paso con el BG. ¿Sí? ¿Usted le creía a BG? Yo le creía totalmente al BG. Después me enteré que el día de la Revolución de Mayo no llovía. De que el Sarviento era me lo guacho. Me fui enterando de cosas que el BG, yo le creía totalmente. Y la gente le cree a las redes. Y la gente, sí, la gente le cree a mí está muerta. Mire, yo lo sigo a usted en Twitter con su otra personalidad. Yo soy trípola. Claro, usted tiene así como esa cosa de múltiple personalidad. Sí, sí. Y yo me asombro de cómo la repercusión que usted tiene. Usted es trending topic. Ahí, tira algo y chau. Pero eso no es un problema mío, un problema de los que leen los Twitter. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos son los que... Estamos como estamos. Si yo soy influencer, es parte de la realidad de nuestra provincia. Escúcheme, me dice que nos queda así, un minuto. Le acaban de hacer así. Uno de estos de su BG, viste que le queda un minuto. Un minuto. ¿Algo que me quiera decir? No, no hemos cerrado del todo la idea para lo que yo venía, realmente. Claro. ¿Algo de lo que usted iba a hablar? De este cerrado de lista, que es donde tenemos... Bueno, las cartas están echadas. La moneda está en el aire. Le dice acá, ¿disección de listas? Eso preguntaba yo cuando presentábamos. Iba a hacer la disección de listas, casualmente íbamos a ver eso. Que un poco vimos con el tema de los concejales. No estuvimos dando muchos nombres, pero eso lo vamos a dejar por ahí por la semana que viene. Ay, bueno. Igual nos queda todavía mucha telepecora. Uf, esto recién empieza. Y si hubiera los dos pelotas que había adentro. Ay, no me digas. Bueno, lo vemos el próximo miércoles. Lo vemos el próximo miércoles, si ustedes quieren. Sí, por supuesto que sí. Vos también, por más que estés con el telefonito, ¿sabés? Los está deschavando acá. Sí, pero que me vienen acá. Pero tengo que tener una mínima, claro. La mínima onda me pone y se pone en la pelota con el cojo. Cuando me pongo, uno dice la palabra internet y se pone como loco. Mira el otro. Es porque le he dicho compañero y se pone como loco. Claro, el otro no quiere ser me loco. Bueno, chicos, nos vamos. Muchas gracias. No, gracias a usted. Paloma, ha sido un placer. Espero que le vaya bien. En la red que está por ahí. Y dígame, Patricia. Y por favor, quiero denunciarlo públicamente por usurpador de Facebook. Así que lo veo el próximo miércoles. Nosotros también. Mientras tanto, nos podemos encontrar por la web y por las redes sociales. Hasta luego. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué va así? Muy bien. ¿Por qué va así? No. Pero están listos. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video